Bueno, feliz navidad para todos, un gran año la verdad, para este humilde canal que tengo, te agradezco a vos que estuviste siempre ahí, 1500 suscriptores, estamos ahí nomás, una locura, una verdadera locura, con idas y venidas, pero quiero mandar un mensaje esperanzador, te quiero mandar un mensaje esperanzador a vos, porque tenés que pensar algo, más allá de todas las cosas de James Gunn y toda la gilada, y todo lo que sufrimos a nivel mediático, tenemos que estar contentos, vos y yo tenemos que estar contentos, ¿sabés por qué? Porque tenemos lo que siempre soñamos, lo que estaba ahí atrás, en la biblioteca, esos cómics que tenías guardados toda tu vida, llegaste a verlos en el cine, tengas o no tengas la continuación que querías. Gracias a Zack, a todo el mundo, al antiguo Warner, a todo, nosotros tuvimos lo que siempre soñamos en pantalla gigante, esa trilogía de películas hermosa, quizás un spin-off que no fue del todo original, como el suyo de esa squad, pero que nutre todo esto que tuvimos, que es hermoso, tenés que estar feliz, tenés que estar feliz, vos, yo, todos, porque llegamos a tener la visión, la recreación perfecta de los personajes. Les mando un saludo a todo el mundo, estoy agradecido a todos los que hicimos el concilio sobre este fin de año, a los Knights of Justice también, porque en nosotros vive esto, y va a seguir viviendo por siempre, por siempre. Y tenemos que estar contentos, más en esta época de Navidad, un mensaje esperanzador, es el que les traje hoy, y de agradecimiento también para con el canal, nosotros logramos ver en pantalla lo que todavía todos los demás falsos fans de DC nunca lo van a ver en su puta vida, pero no lo van a ver nunca, lo que piden, no lo van a ver nunca, nosotros tuvimos tanto, tuvimos tanto, y está entre nosotros, está entre nosotros. Lo tenés en tu biblioteca, lo tenés en tu videoteca, perdón, lo tenés en todos lados, lo de tus cómics ya lo tenés en tu videoteca, o en tu Nacho y o Max, o en donde lo veas, ya lo tenés, ya lo tenés. Te mando un abrazo, gracias por estar ahí como siempre, gracias por bancar las locuras de este humildísimo canal, con esos directos, a veces videos pedorros, la verdad que es un canal que va y viene, y como siempre, gracias a los que están ahí y a los que comentan, gracias. Gracias a los de Twitter, vayan a ver mi TikTok, que lo tienen acá, como siempre, en todos los videos está el TikTok, y que ahí pongo cosas que por copyright no me dejan, no me deja YouTube, son extractos de películas casi siempre muy divertidos, estoy más inclinado a lo que es el cine de terror, pero está muy bueno. También ahí vamos creciendo de a poco, ya son 130 en TikTok, y bueno, pero este canal, mi canal, demuestra, también el de los chicos, el de los Nikes, y el de los que conformamos el concilio, cada uno con su pequeño canal, estamos aportando siempre, y tenemos que estar todos felices, todos felices, porque nosotros ya ganamos hace más de 10 años, o 10 años en realidad redondo, así 10 años que ganamos, y ellos siguen llorando por todas las paredes, siguen llorando por todos los rincones del mundo, de España, de Europa, de Estados Unidos, de América, América Central, América del Sur, siguen llorando, y nosotros seguimos con eso, ahí atrás, y lo vimos, perdieron, y nosotros ganamos, felices navidades, vamos a ver el año que viene que nos prepara, supuestamente el 6 de enero, hay cosas importantes, nos vemos hasta la próxima gente, les mando un abrazo, gracias.